En la mañana de hoy inicia Madre Paso a Paso, el programa para ser mejores padres, mejores madres. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y por ello hemos invitado a una doctora, una amiga de la casa, tanto de CDN como del programa Madre Paso a Paso, que es la doctora Marcela Musa, psiquiatra, con quien estaremos tratando el tema de trastornos del sueño y nos vamos a enfocar específicamente en el insomnio, en aquellas personas que han perdido la capacidad de conciliar el sueño de una manera adecuada y correcta. En estos días de pandemia, cuando nos sentimos en ocasiones agobiados por la falta de dinero, algunas personas, por los problemas familiares, por el miedo a la enfermedad, por muchas situaciones. Y por esto hemos querido invitar a la doctora Musa para que participe con nosotros a tratar el tema de trastornos del sueño, poniendo un poquitito de énfasis, doctora Musa, en lo que tiene que ver con el insomnio. Primero darle las gracias antes de leer el post motivacional del día de hoy que Nacira no nos los envió. Ustedes saben que ella los miércoles se entiende de esto. Yo voy a llamar realmente al esposo de Nacira para ver si está por allá con ella o si ella lo usa para coger una clase de zumba o algo. Pero más que nada, vamos a hablar con la doctora Musa. Marcela, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Madre Paso a Paso. Muchísimas gracias Héctor por invitarme a este espacio, Madre Paso a Paso. Es un privilegio para mí poder compartir contigo, con ustedes, con Nacira que no está en el día de hoy, ¿verdad? Sí, que hoy nos ha abandonado como casi todos los miércoles. Ella ahora me deja votado aquí. Ella cree que ya yo soy un niño grande y me deja. Pero nada, yo le agradezco a Nacira que desde que yo estaba pequeñito y ella estaba en la universidad me enseñó lo que es la comunicación. Oye, tú va a ver que ahorita me llame y me destruye. Marcela, vamos a hacer un post motivacional. Como Nacira siempre menciona, y voy a utilizar una frase que mi madre nos inculcó desde pequeño, que era que nadie ama lo que no conoce. Mi madre utiliza esa frase con mucha regularidad de que nadie ama lo que no conoce. Y por tal razón, cuando uno entiende el significado de esa frase, incluye muchas cosas. Y el primero es no juzgar sin conocer cuál es la situación, la condición y el contexto en el cual se presentan las situaciones. Debemos entender que muchas veces el dominicano utiliza esa frase de muchas formas, pero es importante reconocer que no debemos juzgar sin conocer cuál es el contexto. Lo que está mal, está mal y posiblemente no tenga ningún tipo de forma de disculparse. No tiene ningún tipo de cómo uno justificarlo. Sin embargo, es importante estar en los zapatos de alguien para poder reconocer cuál es la realidad por la que una persona está viviendo. Lo otro es que si usted no se permite el tiempo de compartir con una o con unas personas, o con una institución o con un entorno, usted posiblemente menosprecie cuál es el servicio que la misma puede brindar. Entonces, por tal razón, el post motivacional del día de hoy, a pesar de que Nacina no lo envió, y agradecemos a Nery Esteve, mi madre, que también desde que comenzó la pandemia ni siquiera por Zoom lo quiere hacer, ya piensa que tal vez el internet le puede pegar esta enfermedad. Pero dentro de las cosas que hay que reconocer es que este post motivacional lo tomamos de esa palabra, de esa frase que ella utiliza siempre, de que nadie ama lo que no conoce. Doctora Musi, usted quisiera abundar un poquitito más como psiquiatra sobre ese pensamiento de que nadie ama lo que no conoce. Sí, mira, algo relacionado con eso. Nosotros tenemos que aprender a ser empáticos. Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona. Es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, descalificar a otra persona sin tú saber, o una institución sin tú saber por las situaciones o circunstancias que está pasando esa persona. Entonces, nosotros tenemos que ejercitarnos en ser empáticos. Eso es muy importante. Y igual que nadie ama lo que no conoce, yo te diría que nadie puede extrañar lo que nunca ha tenido. Ok. ¿Me pudieras desarrollar un poquitito esa frase, Marcela? Porque está muy interesante. Nadie extraña lo que no conoce. Hay muchísima gente que le gustaría viajar y que extrañan viajar sin haber viajado nunca. Porque los demás lo han vivido a través de otras personas. Sí, pero tú no lo conoces directamente, no lo puedes extrañar. Te gustaría viajar y quizá tú entiendes que viajando puede ser más feliz, pero a lo mejor puede ser más infeliz. Pero extrañarlo, extrañarlo, extrañarlo. No, porque no lo has vivido. O sea, el hecho de extrañar involucra que lo hayas vivido o que lo hayas tenido. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con eso? Con obsesionarnos, con que extrañamos algo. Acarriamos hacia nuestra vida infelicidad. Tú sabes, Marcela, que dicen por ahí esa frase de que nadie ama a lo que no conoce. Muchas veces sugiere esa parte de que muchas personas le preguntan a alguien, ¿y qué es lo que tú le ves? Esa es la frase que uno ve con cierta regularidad que las personas utilizan para tratar de entender al otro. Y generalmente comento, esa es la frase que se utiliza. Yo no sé qué es lo que tú le ves, porque realmente yo no le encuentro nada a esa persona. Entonces, era lo que estamos mencionando de ser empáticos. Dime. Hablando de las relaciones de pareja, yo no sé qué tú le ves. ¿Tú no te acuerdas de una época donde la gente decía, no, es que tiene un no sé qué y un qué sé yo, que me llama muchísimo la atención? Sí, es una frase muy de la época tuya. Ustedes saben que Marcela, Marcela y Nacira me llevan como 15 años. Pero entonces, Marcela, como estamos conversando al respecto, esa frase específicamente de yo no sé qué es lo que le ven, ¿pudiera aplicar a eso de que nadie ama a lo que no conoce? Bueno, ¿cómo tú, o sea, a ver, tú me estás haciendo la pregunta o tú estás haciendo una pregunta? No, no, te estoy haciendo la pregunta, porque de verdad, cuando uno mira en ocasiones situaciones en la cual, por ejemplo, uno ve situaciones que uno entiende que la otra persona que está en una situación en la cual pudiera estar sufriendo, muchas veces uno no entiende esa parte de la agresividad, de las personas que pueden recibir algún tipo de maltrato. Y dicen por ahí que nadie es tan malo que no tenga algo bueno. Entonces, justificaría ese tipo de situación. Sí, lo que pasa es que es algo muy complejo, porque mira, nosotros tenemos que ver, o sea, la forma de accionar de una persona va a estar marcado por el tipo de vida que ha tenido esa persona, por el tipo de vivencias, de educación que recibió, el tipo de familia en el cual se desarrolló. O sea, no es tan simple. A veces nosotros no entendemos la forma de accionar de otra persona. Por eso digo de la empatía, si tú eres empático y tú tratas de comprender a esa persona, comprender el ambiente en el cual se ha desarrollado esa persona, tal vez tú puedas quizás entender un poquito el porqué de su comportamiento y no ser tan duro a la hora de juzgarlo. Perfecto. Señores, nada, estamos con la doctora Marcela Musa, nuestro post motivacional del día de hoy. Nadie ama a lo que no conoce. Trate, por favor, de darse un momentito antes de juzgar a alguien, porque realmente aquí en República Dominicana tenemos ese pensar de que nadie es tan malo que no tenga algo bueno para querer. Mientras más cerca usted está de una persona, posiblemente usted pueda sentir su calor, pueda sentir justamente lo que tiene que ver con sus cosas buenas. Si existe algo que le llame la atención, usted pudiera simplemente crecer con esa persona. No tiene que estar involucrado en una relación, puede ser en la distancia, pero recordar, no juzgar antes de conocer cuál es el contexto en el cual se está desarrollando. Héctor Balcácer, médico interés infectólogo con ustedes, la doctora Marcela Musa, a través de Madre Paso a Paso, CDN Radio 22.5. Vamos a comenzar a hablar del tema que nos atañe en el día de hoy, que es específicamente los trastornos del sueño, y vamos a hablar del insomnio. O sea que si usted es una persona que no está durmiendo bien, si usted es una persona que además de eso ha tenido problemas, no solamente ahora con esto de la pandemia, el miedo a la enfermedad, problemas familiares, trastornos de salud y otras cuestiones de ansiedad y de angustia y de temor. Si usted además de todo eso conoce a alguien que lo padece, llámelo y diga pon CDN que están hablando de los problemas del sueño, de la gente que no puede dormir. Así que ya usted sabe. Vamos a iniciar, Marcela, con la pregunta lógica y obligada. ¿Por qué razón el ser humano tiene que dormir? ¿Por qué se habla de que si una persona no duerme se puede morir? ¿Qué sucede que el sueño sea tan necesario para el ser humano? Por favor, doctora Amos. Quiero contestarte la pregunta. Excelente el tema que hemos elegido, que has elegido para el día de hoy, porque tú sabes muy bien que con esto del COVID, la pandemia, ahora mismo hay muchas personas que están teniendo algún tipo de trastorno, de problemas de sueño. Entonces es muy importante este tema para que las personas puedan comprender un poquito más lo que les está pasando. Fíjate, el dormir es uno de los placeres de la vida. Cuando nosotros dormimos, recuperamos las energías que hemos perdido pues durante el día. El dormir ayuda a que mejoremos nuestra concentración, ayuda a lo que es la capacidad de análisis y ayuda a que nuestro cuerpo descanse en general, tanto el sistema músculo esquelético, cardiovascular, respiratorio y también nos ayuda para que nuestro cerebro se organice y que pueda administrar bien los conocimientos que hemos adquirido pues durante el día. Mira, se dice que cuando una persona tiene, porque acuérdate que el dormir implica un tercio de nuestro día, o sea, un cuarto de nuestro día. Se dice que cuando una persona ya ha vivido 24 años, ha dormido 8 años de su vida. Ok, eso no aplica para mí. Ha dormido posiblemente más de la mitad de los días que tiene. Sí. Ha dormido mucho más que eso. Pero por lo general, ha dormido entre 6 a 8 años de su vida cuando llega a la edad de 24 años. La Organización Mundial de la Salud habla que aproximadamente el 40% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de sueño. Mira, los trastornos de sueño son problemas de salud que tienen relación con la acción de dormir, ya sea para poder conciliar el sueño, para poder mantener el sueño y también incluso para poder estar despiertos. Involucra también. Bueno, hay personas... Los trastornos del sueño también tienen que ver con estar despierto. Por favor, explícame eso, Marcela. Porque alguien no está oyendo y va a decir que tú estás mezclando cosas raras. No, no. Vos sabes que hay personas que se te duermen hablando durante el día y no te dicen ni qué permiso, que me voy a dormir. Cae. Alcoholense, ¿entiendes? Entonces también tienen problemas para mantenerse despiertos. Eso involucra también. O sea, los trastornos del sueño también, pues, involucran esa parte. ¿Por qué nosotros podemos tener trastornos del sueño? Hay múltiples razones. Pero antes que eso, sí quería decir lo siguiente. El dormir es sumamente importante. Cuando nosotros no dormimos, es como cuando tenemos un carro... ¿Qué pasa con un carro que tú lo corres, lo corres y no lo paras y lo pones a descansar nunca? Se funde, se quema. Evidentemente, se quema. Eso pasa con nuestro organismo. Un organismo que no... O sea, un ser humano que no duerme va a tener problemas en las distintas áreas de su vida. Familiar, social, a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de las relaciones interpersonales. Incluso, hoy en día, y eso me causa un poquito de risa porque yo ataco mucho a eso. Tú sabes que hoy en día se vive mucho del culto al cuerpo. Queremos hacer ejercicio todo el tiempo. Estamos obsesionados con eso, con ponernos crema, con vernos más jóvenes. Tenemos una fobia, un miedo irracional a envejecer. Que si yo tengo 44, yo quiero lucir de 28 o de 29 años. Señores, si usted no duerme, usted va a lucir cansado. Y por ejemplo, en buen dominicano, un tanto explotado al siguiente día. Y si eso se extiende en el tiempo, usted se va a ver más viejo. Entonces, es importante que usted pueda dormir adecuadamente y tener, no solamente dormir, eso implica sueño reparador. Yo te acabo de escuchar el término científico de la doctora Marcela Musa, que si usted no duerme se va a fundir. Así que ya usted sabe, ya usted acaba de escuchar realmente el término de la doctora Musa, psiquiatra, que si usted no duerme se funde. Doctora Musa, comienzan a llegarnos preguntas a través de redes sociales. Y Evo Nisadeh, perdón, nos pregunta aquí, Oscar Vásquez, perdón, en cuanto a la relación entre el insomnio y la menopausia. Para tratar de entrar dentro de esa pregunta, hay muchas personas que hablan de que a medida que uno va avanzando en edad, duerme menos. Sabemos que antes, cuando uno era chiquito, dormía 12, 14, 18 horas y después de viejo, hay algunas personas, no digo que me pasen, pero que no podemos dormir más de 6 horas, tú ves Marcela. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de situación de problema del sueño, de uno tener que despertarse después de cierto tiempo, tiene que ver realmente con la edad, por favor Marcela. Sí, mira, cuando somos niños, recién nacidos, dormimos hasta 17 horas al día, 16 horas al día, con el paso del tiempo vamos durmiendo 10, 12 horas, pero ya cuando alcanzamos la vida adulta, esa necesidad de dormir va disminuyendo. Y por lo general, un adulto joven contemporáneo como tú y como yo, duerme, no médicos, por supuesto, hay que ir a los médicos, porque no dormimos, pero debe de dormir aproximadamente entre 6 a 8 horas al día para poder cubrir esa necesidad fisiológica del sueño. Eso no quiere decir que no haya personas que duerman 4 horas y sea suficiente para tener un sueño reparador, ¿eh? Sí, te lo digo porque hay personas justamente que tienen ese tipo de situación, que dicen que duermen 4 horas y que con eso es suficiente. He escuchado personas que dicen, yo duermo 2 horas al día y es suficiente, lamentablemente no sé si es que realmente ya la edad me ha alcanzado, tú sabes, pero yo si no duermo las horas que tengo que dormir al otro día amanezco, como tú dijiste, fundido, destruido. Entonces, a muchas personas le pasa eso, se le olvidan las cosas, amanecemos de mal humor, pero aquí entre nosotros, irritables, o sea, son situaciones que frecuentemente ocurren cuando uno no duerme la cantidad de horas que uno tiene que dormir. Y hay otra cosa interesante, a pesar de que mientras más joven uno necesita menos sueño, uno se da cuenta de que cuando uno era joven uno podía amanecer de viernes a domingo, de rumba sin ningún tipo de problema, y uno el lunes dormía 4, 6 horas, se despertaba y estaba nuevo. Pero ahora yo, después de que soy un señor mayor, hago ese tipo de cosas y tengo que durar unas semanas recuperándome de dos días que yo haya durado, soltándome mal. No te creas, tú sabes que uno piensa que cuando es joven puede hacer todo eso, pero esas horas de sueño que se pierden pasan balance al paso de la vida en nuestra salud. Nosotros pensamos que, ah, yo no duermo ni hoy ni mañana, sobre todo nosotros los médicos que hacíamos servicios en esos años duros de residencia y esos años de estudiar medicina, y yo duermo después y recupero el sueño. El sueño nunca se recupera, porque como dice la Biblia, cada día trae su propio afán y cada día trae sus horas necesarias para poder dormir. Pero sí, efectivamente, hay personas que con cuatro horas tienen para dormir y tener un sueño preparador y tienen su sueño no REM y su sueño REM, o su sueño no MOR, o su sueño MOR, que involucra etapas del sueño. Por ejemplo, MOR es movimientos oculares rápidos, cuando no hay movimientos oculares rápidos, o cuando hay movimientos oculares rápidos. Es un tanto complejo esa parte, no quiero diluirme por ahí, pero sí les explico que, por ejemplo, cuando tenemos un sueño no REM o un sueño no MOR, en esa etapa del sueño que ocurre 90, 120 minutos después de nosotros dormir, nuestro cuerpo descansa. Los niveles tensionales bajan, la frecuencia cardíaca disminuye un poco, nuestros músculos descansan, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. Ya cuando tenemos un sueño REM, que ya tenemos los movimientos o MOR, que no tenemos los movimientos oculares, que cuando tú ves que una persona está durmiendo, pero como que se le mueven los ojos, ahí es donde nuestro cerebro entonces descansa. Eso es necesario para poder tener un sueño reparador y para que nuestro organismo esté al otro día más saludable. Doctora Musa, pregunta a Carmen Estela a través del WhatsApp. ¿El sexo y la edad son factores predisponentes para los trastornos del sueño? O sea, ¿es más frecuente en hombres que en mujeres este tipo de problemas? Mira, los problemas del sueño son más frecuentes por lo general en las mujeres, en las mujeres, pero hay que buscar el tipo de trastorno del sueño. Por lo general nosotros vemos... Maquinando, maquinando, no duermen maquinando las mujeres. No, son las horas extras que nos dan para nosotros mortificarnos durante la noche, todo lo que nos va a mortificarnos. Eso no es así, tú sabes. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de apnea del sueño, que es un tipo de trastorno del sueño, que puede producir trastorno del sueño, es más común verlo en hombres. Por eso es que es importante, y quiero que presten atención, nosotros los dominicanos no creemos médicos todos. Es muy probable que tú no puedas dormir, se lo comente a una vecina, y una vecina te diga, pero tómate este cecicito, o tómate esta patillita, que con eso yo dormí bien. No, los trastornos del sueño, los problemas del sueño, tienen que ser evaluados, diagnosticados y tratados por un médico, por un especialista. ¿Por qué? Porque son distintos, y el tratamiento va a ir dirigido de acuerdo al tipo de trastorno de sueño que usted tenga. ¿Entiendes? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me voy a ir más a mi área, no me voy a meter tanto en apnea del sueño, porque yo no soy neotorrino, pero vamos a poner un ejemplo en psiquiatría. Una de las principales causas de consulta en medicina general, y para los médicos internistas, es el insomnio. También es una de las principales causas de consulta en psiquiatría. Cuando hablamos de insomnio, nosotros estamos hablando de que una persona pudiera tener problemas para dormir en el inicio. O sea, por lo general, normalmente una persona debe dormir antes de la media hora después que se acostó. O sea, una vez se acostó, a la media hora ya debe empezar a dormir. Si no puede conciliar el sueño, estaríamos hablando de insomnio. También pudiera ser... Marcela, esas son las gente que se acuerdan y dicen, doctor, es que yo me tiro en la cama y me la paso dando vuelta. Yo sé que mucha gente que está escuchando el programa me lo dice, caramba, ¿ves eso yo? Yo me acueto a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana estoy todavía mirando para el techo. Ese es el tipo de problemas que yo tengo. Vamos a ver, Marcela, dale luz a esas personas. Todavía estoy dando vuelta como un trombo carrete dos horas después. También hablamos de eso, o sea, la incapacidad para poder conciliar el sueño, pero también existe insomnio medio y tardío, que es cuando me levanto 2, 3 de la mañana y me empiezo a maquinar y a preocuparme por lo que no hice, lo que debía hacer y eso, y no puedo volver a conciliar el sueño. Entonces ahí estamos hablando de insomnio temprano, medio, tardío, dependiendo pues la hora. Para poder nosotros diagnosticar un problema del sueño tipo insomnio, tendríamos que tener dificultades para dormir por lo menos 3 veces a la semana en un periodo de tiempo de 3 veces. Espérate, espérate, dilo otra vez. O sea, hay gente que dice, yo tengo insomnio, pero para tú poder diagnosticar insomnio, ¿no quieres haber dicho que el hecho de que tú hayas durado 2 noches sin dormir, eso es suficiente para hacer el diagnóstico de insomnio? ¿Pudiera por favor repetir eso un poquitito más lento, doctora Musa? Sí, porque lo que pasa es que, mira, nosotros no podemos, mira, la palabra insomnio involucra un trastorno, pero también involucra un síntoma. Si tú duras 2 días sin dormir, bueno, pues tú tuviste insomnio, pero no necesariamente el trastorno de sueño tipo insomnio. Para nosotros poder diagnosticarlo, tenemos que haber tenido mínimo 3 episodios en una semana por un periodo mínimo de 3 meses. O sea, 3-3. Mínimo 3 en una semana, eso no quiere decir que no sean 5, que no sean 7. Ok, mínimo 3. En un periodo de mínimo 3 meses. Por ejemplo, si existe el episodio que los síntomas duran menos de un mes, pero menos de 3 meses. El persistente que los síntomas duran de 3 meses o más. Y el recurrente que el episodio, que son 2 episodios en un plazo de un año. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Que tú lo tengas 3 días en una semana y que eso te pase con regularidad. O sea, si ya te pasó 3 días en un mes y después 3 días en otro mes y después 3 días en otro mes, ya tú tienes que ir a buscar asistencia médica. Exacto. Ya los tesecitos parece que no van a funcionar el teletido y ese tipo de cosas. Ya no te va a ir funcionando. Sí, entonces es muy importante que esta persona que está teniendo problemas del sueño, que no puede conciliar el sueño, que no puede permanecer dormido, que no tiene un sueño reparador, vaya a una consulta. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos un historial. Y para poder hablar de trastornos del sueño, tenemos que ver qué patrón del sueño ha tenido esta persona. Porque si tú me dices, mira, yo duermo 4 horas, yo te preguntaría cuántos años hace que tú estás durmiendo 4 horas. Y tú me dices, bueno, yo he estado durmiendo 4 horas por los últimos 15 años. Yo no te puedo estar con un trastorno del sueño porque ese es tu patrón regular de dormir. Pero ¿qué sucede? Que como te decía, si bien el insomnio pudiera ser parte de uno de los trastornos de sueño, también es el síntoma de una condición de salud mental. Entonces, cuando nosotros evaluamos a ese paciente, encontramos que lo que está provocando esta alteración del patrón del sueño tipo insomnio es una depresión. Está bien. Antes de entrar, Marcela, en ese acápito, alguien tiene una pregunta aquí bastante interesante. No es que me preocupe, tú es. Pero una jovencita, apellido Calderón, pregunta que si el consumo de alcohol tiene que ver con los trastornos del sueño antes de entrar en las enfermedades. Repito, es porque ella quiere saber. La señorita Calderón, no voy a decir el nombre para preservar su integridad emocional, ¿verdad? Pero ella está preocupada y sé que hay otras personas que quieren saber que si el consumo de alcohol pudiera llevar a que las personas tengan trastornos a nivel del sueño y problemas para dormir. Mira, sobre todo aquí en la República Dominicana, donde todos sabemos que los dominicanos tenemos una tendencia a tomar alcohol y tomar alcohol en grandes cantidades y por todo y por nada y porque sí y porque no. Sí, claro. El consumo de alcohol, el consumo de cafeína, el consumo de cualquier psicoestimulante pudiera alterarnos, el patrón del sueño. De hecho, no se recomienda a las personas que tienen trastorno del sueño el tomar alcohol. Doctora Musa, una preguntita. ¿Qué repercusión pudiera tener el insomnio sobre las tareas o las actividades diarias? Pregunta Eboni Zadek. Es una pregunta bastante interesante. El punto de vista de la psiquiatría, las personas que tienen insomnio pueden llevar sus actividades normales o eso tiene que ver en parte con la evaluación que ustedes hacen. ¿Qué tan funcional es la persona con la parte del sueño? Nosotros en psiquiatría evaluamos lo que es el funcionamiento global del individuo, pero definitivamente cuando hay un trastorno del sueño tipo insomnio, todas las actividades de esta persona se van a ver afectadas, incluyendo las relaciones interpersonales, porque como hablábamos al principio, las personas que no duermen bien al otro día están malhumoradas y están irritables. Evidentemente van a tener problemas de concentración, problemas en la toma de decisiones, va a tener distractibilidad, se va a distraer y su funcionamiento a nivel laboral va a ser, o sea, va a disminuir, va a tener problemas en el trabajo y a nivel académico. No va a poder concentrarse adecuadamente para poder realizar las funciones que hacía, por ejemplo. Pero, volviendo otra vez a lo, porque mira qué pasa, Eva Alcácer, a mí me preocupa mucho porque la gente se automedica, entonces a veces se me enganchan en medicaciones que por un, es como ponerle, no quiero usar este lenguaje, pero es como ponerle una curita a un naceo en buen dominicano. Si nosotros no drenamos ese absceso y curamos ese absceso, ponerle una curita, ¿qué va a hacer? Nada, absolutamente nada. Y nosotros buscamos la causa o tratamos de encontrar la causa de ese insomnio y nos dedicamos solamente a tratar el insomnio, probablemente vamos a cronificar el cuadro. Entonces, por eso yo decía que mucha gente va a psiquiatría con un problema de sueño porque no puede dormir y de repente sale con un medicamento antidepresivo y dice, bueno, pero ¿y para qué yo vine? Entonces ahora salí con más cosas de la cuenta. Yo que esperaba que la doctora me diera una patilla y me dio tres patillas. Lo que pasa es que cuando hicimos la historia clínica, cuando hicimos la evaluación donde hicimos una batería de preguntas, encontramos que lo que estaba produciendo esa alteración del patrón del sueño era un trastorno depresivo mayor. entonces. Más adelante. 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 ¡Gracias!